La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ven más! La ispiega mi escena en ganos, desaterra inúe pijiatonos. ¡Ven más! Las ormalas pican para cantarnos, apontar minore morintzón bonos. ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Ven más! Viven más gagneros. ¡Ven más! ¡Ven más! Luz Castillo. ¡Ven más! Un brandon menzo, chume, uvilonzo, taquiti besti, ni enduque pigue. Pimpará. No podes corrompire un suigue, o batire un vacho testemunzo. Pimpará. Per la gente ja lo andas su peus, per obrigaren a un poder ateu. Pimpará. Pimpará. Os unidos enende a si improviso. Pimpará. Cantem re de gustas a lai mi xerro. Pimpará. De os ormalos que pondo en si xerro, de vaguescuso de o apoteciso. Pimpará. 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 Pasa mía xadezes infinito, dura pagos a vida con torfetes. Pimpará. 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 Pimpará.